...participar y su corrupción. Señores que me acompañaron durante 365 días como mi primer y segundo mayor y como todos los ministriles. Señores, acá presentes en general, señores, autoridades entrantes y público presente en esta mañana yo quisiera agradecerles y agradecer a Dios en primer lugar que nuestro Dios me dio la oportunidad de estar al frente de la comunidad durante 365 días. Al inicio me sentía un poquito temeroso o confundido de dónde agarrar el trabajo. Hoy me siento feliz por haber culminado el trabajo del 2010. Me siento feliz porque me encontré con un grupo de personas que nos entendimos nos comprendimos y puedo decir cómo iniciamos también así terminamos el trabajo y de equipo. También yo quisiera agradecer bastante al alcalde municipal y su incorporación por el apoyo que se le dio a nuestra comunidad. También como alcalde auxiliar y mi comitiva en el mes de octubre llegamos a su despacho él gustosamente nos atendió amablemente nos atendió. Llegamos a su despacho por una necesidad que se nos está presentando en nuestra comunidad. Le suplicamos le dimos nuestra solicitud pero no fue posible el apoyo de él en ese tiempo. Señores nos sentimos agradecidos con él también por no apoyarnos. No nos sentimos mal sino nos sentimos alegres por no apoyarnos porque de esa manera nosotros pudimos buscarle solución a la necesidad que se nos presentó porque las soluciones de las necesidades hay bastantes formas como solucionar y nos sentimos felices porque le dimos solución a la necesidad que se nos presentó en ese entonces. por eso estamos agradecidos con él por no apoyarnos él sabrá que yo también considero que él como es un padre de la municipalidad es cierto que está entrando fondos pero también los fondos lo está utilizando en varias partes del Pachur yo lo entiendo así tal vez en ese momento no tenía en su disposición no lo pudo hacer pero muchas gracias señor alcalde municipal Guadalupe Coctí muchísimas gracias por apoyar tanto lo que es el ciclo señores yo quisiera agradecer también a todas las personas que nos apoyaron en este año gracias también a la iglesia católica que nos apoyó demasiado en el proyecto de adquirimiento también a la iglesia renovación carismática también nos apoyó muchas gracias señores de la iglesia Nueva Jerusalén también nos apoyó demasiado en este año por qué no decirlo también a la radio en visión radio comunitario que se encuentra en nuestra comunidad es de agradecerle también por el apoyo el Dios a la iglesia que no también nos apoyó